Ese año también fue nominado para la categoría de Mejor Actor de Reparto por Glenn Gary Glenn Rose hito que lo convirtiera en el primer intérprete en recibir dos nominaciones por dos películas diferentes en el mismo año Ganando para el rol principal, en 1995 participó en la soberbia Fuego Contrafuego de Michael Mann apareciendo junto al icónico Robert De Niro en pantalla por primera vez y creando una enorme expectativa debido a su nutrido elenco de protagonistas Pacino consiguió enormes elogios por su temible papel en el thriller sobrenatural El Abogado del Diablo de 1997 continuando la senda de una gran forma interpretativa en el drama deportivo Un Domingo Cualquiera de Oliver Stone también en la multinominada al Oscar El Informante otra vez a las órdenes de Michael Mann Lejos del retiro y luego de un par de años en ostracismo recobró su mejor nivel en 2002 con el instigante thriller Noches Blancas de Christopher Nolan y el telefilm de Mike Nichols emitido por HBO Angels in America interpretando de forma magistral al polémico Roy Cohn por la alabada obra de Tony Kushner su próxima gran interpretación en pantalla fue para El Mercader de Venecia en 2005 otra de sus incursiones hacia su predilecto Shakespeare esta vez dirigido por Michael Radford como corolario a una década intensa en la entrega especial del American Film Institute 100 años de héroes y villanos Pacino fue el único actor que apareció en ambas listas acaso encontraremos en Frank Zerpico y Michael Corleone algunas de sus composiciones más recordadas múltiple ganador del premio Globo de Oro y a casi 50 años de su debut en pantalla protagonizó en 2008 la aventura de casinos Ocean's 13 de Steven Soderbergh junto a un elenco estelar y estrenó con dispar suerte Asesinato Justo film en donde volvió a coincidir con su némesis Robert De Niro entre otras incursiones destacadas sus más recientes trabajos fueron otra vez para la cadena HBO y de la mano de Barry Levinson You Don't Know Jack y Paterno poniéndose en la piel del homónimo y polémico entrenador de fútbol americano mientras tanto en la gran pantalla se lució Andy Humbling y Danny Collins camaleónico, pasional y comprometido con sus personajes al borde de la total transformación también imponente en pantalla pese a su escasa estatura Al Pacino marcó a fuego una generación de actores prolífica portador de una sonrisa marca registrada una gestualidad corporal innata y una voz ronca incomparable su entrega total transformó el arte interpretativo por siempre Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos la columna semanal de cine de la cultura del payaso Los invito a encontrarnos en la próxima emisión Un saludo y hasta pronto